Preocupación en el campo aragonés por los efectos de las bajas temperaturas tras una sequía prolongada. Las heladas de las pasadas noches han afectado a los frutales de comarcas como las de Calatayud o el Bajo Jiloca. También a las viñas. En algunos campos de Ayerbe calculan que se pueden haber perdido, Ana Matallana, la mayor parte de las vides. Aquí en Ayerbe nos cuentan que bastaron pocos minutos para acabar con el trabajo y la producción a dos años vista. En esta bodega afirman ya que la cosecha está prácticamente perdida. Tan solo en esta parcela en la que nos encontramos se ha perdido ya el 70% de la producción y eso que es una de las más protegidas de las inclemencias del tiempo. Pero los daños no solo se quedan en la olla de Huesca y se desplazan por todo Aragón saltando también a otros cultivos. Las cosechas de pera, manzana, melocotón o cereza de algunas zonas como el campo de Calatayud o la ribera baja del Jiloca han quedado casi devastadas. Los sindicatos agrarios elevan las pérdidas hasta más del 80% de la producción. La helada ha sido histórica, tremendo. Vamos a ver el porcentaje, pero se está hablando de 80, 90, 100, muchas parcelas del 100%. Las primeras valoraciones hablan de una helada histórica. Aquí en la olla de Huesca las 30 hectáreas de esta bodega han quedado prácticamente arrasadas. La cosecha ya está perdida y eso es la uva de este año de septiembre, pero es que luego una hora vino durante el año que viene y nosotros no podemos comercializarlo. No solo la uva de septiembre que no habrá, sino el trabajo a dos años vista. Los agricultores estiman que las últimas heladas, unida al mes de sequía, se han llevado por delante buena parte de sus cultivos. Y no solo las vides han sufrido las consecuencias, también frutales o almendros de distintas zonas de Aragón. En la comarca de Calatayud, la cuenca del Manubles, Giloca y Parejiles, concretamente Villalengua, por nombrar un poco más, más concretar el tema, la zona. Y bueno, la pepita, pera, manzana, que es lo que ha podido estar afectado. Por eso, los agricultores han pedido una reunión de urgencia con el gobierno de Aragón. Pondremos a disposición de los agricultores todas aquellas herramientas para poderles ayudar como merecen. Todos tenemos la responsabilidad de mejorar la herramienta fundamental que tenemos para esto, que es el seguro. Pero no todos los daños se ven a primera vista. Aún tendrá que pasar como mínimo 48 horas para valorar, por ejemplo, las pérdidas en las cosechas de cereal.